Es una fuerza que no es de este mundo. La Luna es lo bastante grande como para generar gravedad y con una fuerza suficiente como para atraer a la Tierra desde una distancia de más de 380.000 kilómetros. A medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, su gravedad barre la faz de nuestro planeta. Su fuerza produce el movimiento vertical de grandes masas de agua oceánica a su paso. Las mareas. Mareas vivas. El río Amazonas en Brasil. En unos días determinados, las fuerzas gravitatorias de la Luna y del Sol actúan al mismo tiempo con un resultado extraordinario. Una inmensa ola de marea procedente del océano se proyecta más de 300 kilómetros tierra adentro. Esto es un macareo. La Luna es tierra. Elrío Amazonas en Brasil. Afortunadamente, los macareos son poco frecuentes, pero la Luna crea fuertes mareas en los océanos del planeta todos los días del año.